Hablando de este testimonio, el de la testigo Natalia hace instantes, el Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, habló del tema y él consideró que este testimonio es creíble. E incluso habló en términos de llevar esto a una instancia de nulidad total si es que se comprueban los dichos de Natalia Fernández. En primer lugar, para mí la señora esta que habla, o esta niña o joven, no sé cómo llamarla, es absolutamente respetable y creíble. Yo no tengo otro remedio que respetarla y que creerle. No veo por qué no hacer eso. La primera pregunta que me hago, ella va a tener que ratificar ante la justicia, lo ratificará ante la justicia porque una cosa es hablar ante un medio y otra cosa es hablar ante un juez, lo ratificará ante la justicia porque si lo ratificara, eso va en camino, es un elemento nada más, pero va en camino a la nulidad de esa parte del procedimiento que sucedió en el Departamento del Doctor Nisman. Gracias. 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 Gracias.